¿Qué pasó con la vía de Rosas Cauca? Porque el presidente la inauguró con una paleta en la mano diciendo siga, inauguró la vía tardecito, se demoraron bastante más de lo que dijeron que se iba a demorar, pero la inauguraron, ¿qué está pasando con ella ahora? La vía de Rosas Cauca, doctor Fernando, afectada por un derrumbe, recordemos al principio de este año, pues se inauguró como usted lo dice y 96 horas después se tuvo que volver a cerrar para poder tratar de arreglar algunos tramos de la vía, pareciera que la habían arreglado con la máquina Tapahuecos de Bogotá, es vergonzoso. En nuestras redes sociales el video, ustedes van a poder apreciar lo que ocurrió con la vía, que uno dice, es que no fue una vía construida por gente que no sabe, gente que se supone que sabe y le dieron un contrato millonario para poder hacerla y resulta que pareciera, de acuerdo con algunos expertos que han analizado lo que ocurrió con la carretera, pues simplemente la sometieron a carga pesada de manera muy pronta, lo que produjo que se rompieran algunos tramos y se hiciera prácticamente intransitable, por lo menos una moto no puede transitar por allí, porque está llena de grietas, un camión puede que pase, pero eso sería acabar deteriorando por completo la vía. Dicho de otra manera, tanto corre corre, tanto bombo platillo y fanfarria al lado del presidente Petro para decir que él sí hacía obras en tiempo récord, terminaron siendo una verdadera chambonada. Quizá era mejor esperar un poquito más y tener una carretera que funcionara y no este oso monumental que hace el gobierno Petro. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pues la vía Rosas-Cauca. Destrozada, vimos, están los videos, están disponibles para cualquiera, lo que son los huecos, los deslaves, como los llaman ahora, pequeños derrumbes, la vía prácticamente intransitable. No puede ser de doble vía, por ahí no puede ir y venir un camión, eso no va a ocurrir, de manera que la solución de la vía Panamericana no llegó. Mucho correr, para nada, pero ¿quién responde no? ¿Quién da cuenta de razón? Esperamos que haya un buen debate en el Congreso sobre la vía Rosas-Cauca. Esperamos. Debería haber un debate, claro, doctor Fernando, porque no hay derecho. Es que se trata de conectar al país y obviamente todo es populismo, ¿no? Todo es populismo. En la fecha no sabemos dónde están las tierras y las casas que compró Gustavo Petro para reubicar la gente de Rosas. No se sabe qué pasa. No, eso no pasó de ser un discurso. Les iba a dar tierra a todos, no le ha dado tierra a nadie. Y por ahí él preguntó, bueno, ¿eso por qué se está demorando? ¿Por qué no hay tierra para los habitantes de Rosas? Es porque el presidente es él. ¿Por qué? En la presidencia de Petro no se ejecuta nada porque todo el mundo se acostumbró a que la cosa es echando discursos o haciendo Twitter. Y que ahí para. Y que gobernar es eso, hacer Twitter. ¿Qué diferencia con un hombre como Álvaro Uribe que estaba al frente de las cosas, dirigiéndolas, él personalmente, pendiente de todo, la eficiencia, el que las cosas se hicieran y que se hicieran bien hechas? Bueno, Demar. Preocupan las obtusas declaraciones de Álvaro Leiva en el diálogo en Bruselas sobre la paz total en Colombia. Angustia pensar que un canciller está justificando la violencia, el vandalismo y el terrorismo que usan comunidades como la indígena, haciendo afirmaciones tan graves como que si él perteneciera a estas comunidades ya habría incendiado el país. Preocupa además que salga a hablar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y que afirme que lo que se dio en el tema de la negociación con las FARC fue un entrampamiento que llevaron a las disidencias. Eso es engañar a la comunidad internacional. Aquí muchos miembros de la FARC no tuvieron voluntad de paz y de hecho una de las cosas que nos preguntamos los colombianos es qué pasó con la información sobre los desaparecidos, qué pasó con la entrega de bienes para reparar a las víctimas, qué pasó con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Y preocupa además que hoy se esté dando una diplomacia internacional para tratar de justificar el desgobierno que hay en Colombia y en la denominada paz total que en Colombia lo único que ha traído es mucha más violencia.